...con el primer ministro Fernando Zavala, quien junto a los ministros de la producción Bruno Yufra y del interior Carlos Basombrío anunciaron en Piura y Tumbes acciones contra la delincuencia en Altamar y también contra la erradicación de la pesca de arrastre de fondo. Lucha frontal contra la delincuencia en Altamar y la erradicación de la pesca de arrastre de fondo dentro de las 5 millas son acciones que anunció el ministro de la producción Bruno Yufra en Puerto Pizarro, en Tumbes, a donde llegó acompañado del primer ministro Fernando Zavala y el ministro del interior Carlos Basombrío. Y le vamos a poner mano muy dura al combate de la pesca de arrastre de fondo para evitar que se deprede nuestro mar tan valioso y tan necesario para la cadena productiva en nuestro país. Y nosotros como gobierno tenemos que darle la seguridad para que regresen a estar con sus familias. Por eso hemos venido con la dirección de capitanías, con los viceministros, para establecer un plan de trabajo con ustedes para darle seguridad a los pescadores. Yufra anunció que se modernizará esta histórica caleta para un mejor trabajo de los pescadores artesanales. Minutos más tarde, los ministros llegaron hasta Islilla, en la región Piura, donde realizaron un recorrido en las embarcaciones pesqueras. Aquí, el titular de la producción comunicó a la población la pronta construcción del desembarcadero. Aquí en Islilla hemos venido a dar el anuncio de la próxima construcción del desembarcadero de pesca artesanal. Islilla es un punto estratégico dentro de Piura. Ellos concentran la mayor cantidad de captura del perico. Es un sitio importantísimo que además tiene un potencial tremendo a nivel turístico. Un desembarcadero les va a permitir tener una faena de pesca en condiciones óptimas a nivel sanitario y de operación. Los expedientes técnicos empezarán a elaborarse en enero del 2017. Seis desembarcaderos serán modernizados y dos nuevos. En otro momento, el primer ministro Fernando Zavala señaló que el gobierno está enfocado en solucionar los problemas del país. Esto al ser consultado por las críticas de exministros. La verdad que nosotros estamos enfocados en hacer las cosas diferentes, hacer las cosas bien y realmente en destrabar los proyectos que hemos identificado que no estaban funcionando. Nosotros hoy nos enfocamos a eso, en mirar hacia adelante y a realmente resolver los problemas que hay en el Perú. Tanto en Piura como Tumbes, el Ejecutivo pidió a todos los pescadores artesanales que se formalicen para que puedan contar con beneficios como el seguro obligatorio del pesquero que pronto será implementado.